Ay, no, ¿qué hago? No, ¿sabes qué? Le mancaré a tu che. Está cabrón. O sea, tienes que desahogarme con alguien porque está cabrón. Contéstame. Bueno, ¿qué onda, amiga? ¿Qué estás haciendo? Hola, ¿cómo estás, amiga? ¿Todo bien? Sí, ¿qué onda? ¿Cómo has subido el fin de semana? Ah, pues me la pasé muy bien, la verdad. ¿Y el tuyo? Pues yo bien, porque yo sé que quieres salir. Tú de pinche aburrida que te quedas y es que pones una pizza y vieron una película en tu casa. Margarida, güey. No te cuento, o sea, ni te cuento. Pinche pizza, güey, ¿sabes? ¿Qué pasó? Mira, ¿te acuerdas ayer que pidió una pizza y vino un muchacho, no? Sí. Es Luis, se llama. Luis, el que te pone los huevos en el nariz. No, es una... Bueno, sí, o sea, ahorita te cuento. Espera, venía. ¿Qué? Está muy guapo. O sea, te lo juro, o sea, se pasó de lanza. Nunca había esos muchachos entregando pizza de esta manera. O sea, no manches. Y, la verdad, o sea, comí la pizza y estaba de aquí bien caliente. ¿La pizza o tú? Los doce, o sea, me pasé a tener más para ayuda, la verdad, o sea. ¿Cómo puedes salgarme? Porque creo que sí, o sea, o sea, me descuidé, o sea... Ay, ¿para dónde tenías la cabeza, amiga? ¡Vin adentro! ¡Ay! ¡La madre contigo! En serio, en serio, o sea... ¿Me acompañas en la farmacia? ¿Qué hacemos? ¿Qué...? Ay, de seguro no te cuidaste, ¿verdad? Pues sí, o sea, por favor, apáñame eso. No manches. Tú sabes que aquí estoy sola, o sea... Ay, no. Vámonos a la menchilla de farmacia, güey. Más vale prevenir que mamantaca. Sí. Vámonos, o sea, ya te veo, güey. Mira, te veo como unos diez minutos aquí en la farmacia, Si estás aquí, pues, o sea, sordíate, por favor. O sea, ¿qué vas a decir? Te digo. Ok, bien. Gracias, gracias. Te amo, te amo, güey. Bye. Leche, pañales, hay que surtir más. Ay, amiga, de veras, por qué no te cuidan. Sí, es que pasó. O sea, sabe que eso pasa si es eso, o sea... Ya fue. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Qué andas llevando, güey? Ocupo las pastillas. Esas... Esas que... Que usan las mujeres. Sí, no me acuerdo el nombre. Las del día siguiente. No me digas. Que me permiten tantito. Es que aquí ya se me agotaron. Se van como pan caliente. Ahí vengo, amigas. Ahí vengo. Gracias. Ay, yo pensé que nomás eras tú. Ay, no. ¿Qué se pasa? O sea, no. Ay, espero que no se tarden aquí porque... ¿Cómo le vas, Tuchi? Ay, jefe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Esperan a alguien o qué? Sí. ¿Qué cree? Todos se enfermaron de gripas. Y pues ya no hay medicamento. Y aquí también el espachador. Estamos esperándolo. Ok, uy. Se va a tardar mucho. Mucho, mucho. No, aquí me espero. Aquí me espero. Aquí no me he esperado. Quiero esperar. Ay, sí. No manches, el pinche jefe. Ay, pinche vergüenza. Y yo aquí comprando las pastillas del día siguiente. Con esta pinche canija cachonda. Ay, déjame reír para que no me vean tan pendeja aquí comprando las pastillas. ¡Hola, Luana! ¿Cómo estás? Te estuve esperando ayer en el coro de la iglesia. ¿No fuiste? Ay, no, Raúl. ¿Por qué no sabes? Ando bien mal de la gripa. Trago un chingo de flamas. ¿Vieras cuántas flamas se trago anoche? Ay, entonces con razón viniste a la farmacia por unas pastillas. Exacto. Exacto. Así, o sea, ya sabes de ese tiempo también. Ok, pero no hay nadie, ¿verdad? No, no. Ahorita viene. Ahorita viene. Sí, rapidito. Unos prantos. Ay. No manches, Raúl. El más chismoso de la iglesia. Imagínate solamente si sabe que estoy aquí comprando las pastillas del día siguiente. No manches, se pasó, hermanos. ¿A qué chingado está haciendo aquí esta obra? Sale el pedido de pastillas del día siguiente para las cachondías. ¿Es para usted o para usted? ¿A quién se les come?